¿Ustedes quieren cruzar? Pueden hacer lo que yo diga, porque yo les voy a ayudar. En Arizona, vas a tener un vestido de baile bien bonito, con los tiranotes brillantes y unos zapatos rojos. Y papi, la ficando a llevar al baile en un carro bien grande, como en las películas. Ya llegamos a Arizona.